Una tarde, solo fui y me senté en una pequeña colina, que estaba en la ciudad donde crecí. Hasta ese momento siempre pensé que este era yo y que ese era otra persona. No tenía ningún problema con ese otro, pero ese es alguien, este soy yo. Por primera vez no sabía quién era yo y quién no era yo. Lo que era yo se extendió por todas partes. Pensé que esta locura duró cinco o diez minutos, pero cuando volví a mi forma normal de ser, habían pasado cuatro horas y media, estoy allí sentado completamente consciente con los ojos abiertos. Me senté allí alrededor de las tres de la tarde, son las siete y media de la noche. El sol se ha puesto y pensé que solo eran diez minutos, pero habían pasado cuatro horas y media. Por primera vez en mi vida adulta, las lágrimas fluían a un punto donde mi camisa estaba completamente mojada. Yo y las lágrimas éramos imposibles, yo soy así. Siempre he sido feliz, eso nunca ha sido un problema para mí. Tuve éxito con lo que estaba haciendo, era joven y sin problemas. Estaba bien, pero estaba desbordado de otro tipo de éxtasis que es indescriptible. Cada célula de mi cuerpo estaba desbordada de éxtasis. No tuve palabras. Cuando sacudí mi cabeza y traté de preguntarle a mi mente escéptica, está bien, ¿qué me está pasando? Lo único que mi mente podía decirme era, quizás te estás volviendo loco. No me importaba lo que era, pero no quería perderlo, porque era la cosa más hermosa que había jamás tocado. Y nunca había imaginado que un ser humano pudiera sentirse así dentro de sí mismo. Entonces, cuando fui con mis amigos más cercanos y les dije, mira, algo me está sucediendo así. Mientras hablaba, las lágrimas fluían y la gente decía, ¿Bebiste algo? ¿Te metiste algo? ¿Qué hiciste? Sabía que no tenía sentido hablar con nadie, porque si solo miraba al cielo vendrían las lágrimas, si miraba a un árbol vendrían las lágrimas, si cerraba los ojos vendrían las lágrimas. Estaba desbordado en seis semanas. Todo sobre mí cambió tan drásticamente y solo perdí el sentido del tiempo. La próxima vez que esto sucedió fue muy significativo, porque había personas a mi alrededor. Fui y me senté con mi familia en la mesa. De hecho, pensé que habían pasado dos minutos, pero habían pasado siete horas. Estoy sentado allí, completamente alerta. Pero no tengo sentido del tiempo. Esto sucedió muchas veces. Un día estoy sentado en mi granja y pensé que me senté allí durante unos 25-30 minutos, pero me he sentado allí durante 13 días. Para entonces, una multitud se había reunido. Siendo India lo que es, habían enormes guirnaldas a mi alrededor. Alguien pregunta cómo manejar su negocio. Alguien quería saber cuándo se casarán sus hijas. Todas las tonterías que odiaba estaban sucediendo a mi alrededor. Y en realidad pensé que solo fueron 25-30 minutos, pero estas personas decían, 13 días sentado, está en Samadhi, en esto, aquello. Ni siquiera había escuchado estas palabras. Crecí con, ya sabes, filosofía europea, Kamus, Kafka, Dostoyevsky. ¿Leíste eso en América? ¿No? Y siendo de los años 60, tú sabes, los Beatles y esto y aquello. Así crecí. Yo y la espiritualidad éramos otro mundo. No había posibilidades de que fuera allí. Así que no tenía nada de este vocabulario, Samadhi, esto, esas cosas en mí. La gente diciendo, oh, él está en este tipo de Samadhi, está en ese tipo de Samadhi. Si lo tocas, esto sucederá. Y la gente estaba tratando de agarrarme. Así que lo único que podía hacer fue abandonar ese lugar y viajar, solo para escapar de eso, porque no podía entender lo que pasaba a mi alrededor. ¿Por qué te cuento esta historia? Es... Esto es posible para todo ser humano. Es mi deseo y mi bendición. Esto te debe pasar a ti. Ya sea que subas o no al monte Everest, te conviertas o no en el hombre más rico de este planeta. Tu experiencia de vida en este planeta debería ser agradable. Debes vivir dichosamente e ir. Eso debe sucederle a cada ser humano. Todos lo merecen y todos son capaces de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Yeah!